Vamos a ver cosas increíbles que podemos hacer con Adobe Firefly desde Photoshop. Antes de nada decir que estaré usando la versión beta y que voy a usar la barra de tareas contextuales, la cual, si no la vierais, podéis hacer aparecer desde el menú ventana, barra de tareas contextuales. Bueno, tengo aquí esta imagen. Supongamos que no me gusta este fondo. ¿Qué hago? Simplemente clic en eliminar fondo. Tiene que ser capa fondo para que el botón esté disponible. Perfecto, ya tengo el fondo eliminado. Ahora querría añadir un fondo diferente. ¿Qué hago? Lo tengo de nuevo en la barra de tareas contextuales. Simplemente vengo a generar fondo y escribo qué fondo quiero que me genere. Así que voy a poner vistas de París con la Torre Eiffel y le doy a generar. Automáticamente, como veis, me crea una capa de relleno generativo debajo de la capa actual y al cabo de un momento ya tengo mis tres resultados. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Puedo seleccionarlos también en la paleta propiedades. Entonces, quizá este sea el que más me guste, así que ya podría publicar la foto en Instagram. Pero quizá sería mejor si fuera cuadrada. Bueno, vengo a la herramienta recortar, le digo proporción 1-1 y vaya, si centro a la chica, me queda el pie por fuera. Ningún problema porque también puedo ampliar gracias al relleno generativo de Adobe Firefly. Amplío lo que me haga falta con la herramienta recortar, resituo más o menos a la chica y ahora aquí arriba me aseguro de tener marcado ampliación generativa. Cuando tengo el recorte en su sitio simplemente le doy a generar desde aquí o confirmo desde arriba. Repito, con ampliación generativa en el desplegable y ya tengo la imagen en formato cuadrado y de nuevo con tres variaciones para la zona ampliada. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Están las tres bastante bien, aunque quizá me quede con la segunda. Con esto ya lo podríamos dar por terminado, pero supongamos que quiero mejorar un poco los colores. Bueno, a partir de aquí no serán pocos clics, pero tampoco va a ser muy complicado. Lo que voy a hacer es crear una capa vacía y crear aquí una versión combinada con Ctrl-Alt-Shift-E o en Mac, Comando-Shift-Opción-E. Ahora que lo tengo todo en una capa, puedo venir a Edición-Sustitución de Cielo, ya que querría que el cielo conjuntara un poco más con los colores de la chica, querría un cielo un poco más de atardecer. Va a ser complicado que quede perfecto porque se nota mucho la iluminación del sol más o menos directo en la chica, pero aún así yo creo que puede quedar razonablemente bien. Se abre la ventana de sustitución de cielo, en la cual voy a seleccionar, por ejemplo, este cielo de aquí. Como vemos, no acaba de integrarse del todo bien, pero puedo mejorarlo si vengo a Ajustes de primer plano, le pongo Trama, bajo la iluminación frontal y manipulo algunos ajustes más con los cuales puedo experimentar desde aquí. Bueno, supongamos que así lo doy por bueno, le doy a OK y ahora quiero darle unos toques finales con el filtro de Camera Raw. Para ello, en primer lugar, igual que antes, creo una capa combinada con Ctrl-Alt-Shift-E o su equivalente en Mac y antes de nada la convertiré en objeto inteligente por si luego quiero reeditar lo que haga con Camera Raw. Ahora sí, vengo a Filtro, Filtro de Camera Raw y en primer lugar lo que querría hacer es igualar un poco más la iluminación del sujeto dentro de lo posible. Para ello, vengo a Máscaras y una vez más, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, hago clic en Sujeto para que reconozca al sujeto. Me ha incluido una parte que no debería estar, así que vengo a Restar, Pincel, marco la superposición para ver lo que no debería estar aquí, lo elimino y ya está. Ahora, como decía, vengo al panel Claro para intentar compensar un poco esta diferencia de iluminaciones. Bajo las luces altas desde aquí y levanto un poco las sombras. También le doy un poquito de exposición global al sujeto intentando no pasarme. Vuelvo a los ajustes globales desde aquí y voy a intentar cambiar el tono de estos verdes que chocan un poco con estos otros tonos del cielo y del vestido. Para ello vengo al mezclador de colores. Hago clic en este icono para seleccionar una herramienta que me permite hacer clic directamente en la imagen. Y estando en Tono, hago clic en un verde y me lo llevo hacia un tono un poco más rojizo. Y luego en Saturación para también desaturar ligeramente este tono. El cielo también lo querría afectar un poco. Para ello vengo a Tono, hago clic en este azul y lo llevo hacia un tono ligeramente más cian. Voy a venir a Efectos para darle un pequeño viñeteado intentando que el punto medio esté un poco más alto para que no afecte tanto al centro de la imagen. Y quizá volvería claro y le daría un poco más de exposición a toda la escena. También podría jugar con contraste y con otros controles. Y por último en Color le daría algo más de intensidad para potenciar estos tonos. Bueno, le doy a Aceptar. Y si todavía quisiera darle un poco más de coherencia a toda la escena podría añadir por encima una capa de consulta de colores. En la cual, desde el panel Propiedades, puedo seleccionar distintas LUTs hasta encontrar una que yo piense que le sienta bien a la imagen. Las estoy pasando con las flechas del cursor pero si no las puedo seleccionar directamente en la lista. Supongamos que esta que le da un cierto tono como Vintage me gusta. Si creo que es demasiado puedo regular la intensidad. Y bueno, con esto sí que ya lo podríamos dar por terminado. Esta era la foto original y este es el resultado al que hemos llegado con muchísima facilidad gracias a esta tecnología de Adobe Firefly y alguna función más de Photoshop. Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias por verlo. Gracias a los miembros del canal. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.